Estos hombres armados que patrullan un barrio de Medellín son los Trianas. Se trata de una de las bandas más antiguas y poderosas de esta zona colombiana. Y por primera vez, sus voceros hablan con un medio de comunicación. Nosotros vivimos del microtráfico, vivimos de los pagadiarios, vivimos de la ayuda de la comunidad, vivimos de unas que otras empresas legales que tenemos, cooperativas. Eso vivimos nosotros los Trianas. Esta banda nació en los 90, luego de que su fundador, Elkin Triana, decidió enfrentar a un grupo rival del sector La Germania, que mató a su mamá, a su tío y a una hermanita de 11 años, Elkin. Su hermano John Freddy y su primo Mario Chiquito ganaron esa guerra. Luego enfrentaron a las guerrillas urbanas que en Medellín se conocen como las milicias. En ese momento había unas guerras duras en el barrio y los milicianas entran matando a todo mundo porque se les atravesara. Entonces fue una época muy dura. Pero los Trianas también ganaron esa guerra y se ganaron el respeto del mundo criminal de Medellín. ¿Cuál es la clave de los Trianas para haber subsistido a tantas guerras, a tanto acoso y para seguir manejando sus territorios? Los Trianas son una jerarquía que se respeta desde el más pequeño hasta el más grande. Y eso es lo que nos ha ayudado a estar firmes en todas estas guerras que hemos vivido aquí en Medellín. Los Trianas son un ejército urbano que ellos estiman en dos mil hombres. Tienen armamento moderno y variado. Pero ellos, antes que considerarse un grupo armado, se consideran una empresa criminal. ¿Qué drogas distribuyen ustedes? Marihuana, bazooka, perico, solo eso. Ese músculo financiero y su fuerza militar les ha permitido permanecer como una banda independiente en una ciudad donde la llamada oficina controla el 80% de los grupos delictivos de la ciudad. ¿Y la oficina por qué ha respetado sus territorios? Porque los hemos hecho respetar. ¿Con las armas? Sí. Entonces, por eso la oficina sabe que nosotros nunca vamos a trabajar para ellos. Los Trianas tienen fama en Medellín de ser aguerridos en las batallas urbanas y de cuidar con celo sus territorios. Nosotros de aquí, de ese punto, podemos identificar las zonas, los límites, los vecinos. Tenemos, esto está panorámico. ¿Y ustedes aquí hacen vigilancia desde aquí? Totalmente. Esa es una de las partes que nosotros más cuidamos. Pero se dan caso, desde luego, en que bandas rivales cruzan sus fronteras. Cuando agarran a alguien de otro bando delinquiendo en sus barrios, ¿cómo paga esa persona? Teniendo formas de pagar. Según lo que esté haciendo en nuestros barrios, paga con la vida o con plata. Pero es difícil que alguien se meta con ellos. En el mundo criminal de Medellín, se dice que nadie los ha podido vencer. ¿Es cierto que los Trianas no han perdido una sola guerra? Pues hasta ahora no, porque aquí estamos todos. Faltan los que salen en las cárceles, pero aquí estamos todos. Que hemos tenido barras como todo el mundo, sí, pero estamos en nuestro barrio y aquí los tenemos todavía. Los Trianas dicen que dominan unos 25 barrios de la ciudad. Todo esto es nuestro territorio. Todo esto es lo que cuidamos por nuestra comunidad. Son barrios populares, donde según dicen, han creado una base social. Nosotros tenemos también barrios donde ahunda la pobreza. Donde el gobierno ha dejado mucha gente al olvido. Gente que vive en casas que están a hordes de quebrada. Gente que en familia hay bebés que no tienen con qué alimentarlos. Nosotros no les damos mucho, pero a las dos familias les probamos con unos mercados cada mes. Este grupo delictivo está dispuesto a participar en un eventual proceso de paz y dejar sus rentas criminales. Su fundador, el Quintriana, quien está en la cárcel y asegura haberse retirado de la organización desde hace varios años, hizo saber a proceso a través de sus abogados que él colaboraría con el desmantelamiento de los Trianas. ¿Consideran que una salida pacífica a este fenómeno, a ustedes les convendría? Sí, nos convendría y también nos gustaría participar, pero si nos brindan unos beneficios para nuestra comunidad. Porque no sirve de nada que nosotros entremos a un plan de paz y las autoridades y el gobierno servido a través de nuestros barrios. Medellín, como muchas grandes ciudades de América Latina, tiene el desafío urgente de combatir la violencia con nuevas estrategias. Para Proceso Informo, desde Medellín, el correfonsal Rafael Croda.